Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos hoy en el SC Carretail, como verán, es el carretail de unos amigos nuestros, que se están viendo allá exactamente, lo que vamos a estar haciendo hoy con el tema de la moto es, se le va a pegar una ploteada de un color, va a ser provisorio, la idea próximamente va a ser cambiar a plásticos, conseguir plastiquerío nuevo, a originales obviamente se guardan porque son eternos, inconcebibles, además duran como ninguno por todos los zapatos que se han metido, y bueno, nada, es darle una cara diferente y darle un aspecto diferente a la moto y ver cómo queda, ya está Christian, está para desarmar la moto, yo me parece que me tengo que ausentar un tiempo, pero después voy a venir seguramente, el resto están lavando y bueno, nada, eso es, así que nada, voy a dejar esto con un Tyler, a ver cómo queda. Bueno, ahí se sacaron todos los plastiqueríos, que es portanúmero, el colín, de guardarro delantero, las dos cachas laterales, y hay que hacer una, hay que desengrasarlo, yo no entiendo mucho, yo no entiendo mucho, contame vos que ya estamos haciendo con Christian. Y ahora le vamos a pasar a desengrasar todos los plásticos, después vamos a descontaminarlo para que se agarre bien el plote. Bueno, yo me parece que me voy a tener que ausentar, pero te voy a dejar las cámaras, ¿vale? Sí. Bueno, volví, acá Damián ya está con uno de los plásticos, se le está dando forma de cómo va quedando, me dice que va a quedar bien, yo le digo que ya no sirve nada más, que me tengo que comprar una CBR, no me dan acá más opciones, pero bueno, vamos a tratar de que quede. No, aparentemente va fácil o no? Este plástico sí. ¿Cuál pensás que podría ir difícil vos? ¿El paragolpes grande? Para robar, ¿ves? ¿Qué? ¿Porque es muy... Por la forma, en realidad. ¿Esto porque son muy planos, por ahí son fáciles? Sí. ¿Y el colín, que también tiene bastante forma? No, ese va bien. ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué? Ya veo así. ¿Lo que pasa? Es lo que pasa? Bueno, ¡ clips! Yo, no, me da miedo en este extremo que está�iéndolos, Lo intento, aprovecha el tiempo Sé que no podemos sentirnos tan lejos Una botella, tu cara bella, una buena vela La cosa está seria, amor tengo fe en los sonidos de mis venas Y mientras lo intento, aprovecho el tiempo Sé que no podemos sentirnos tan lejos Sé que ya me quiere, pero tiene miedo que es que la haga llorar Han pasado cosas, los días que no ayudan, todo tirado va a empeorar Pero vamos hasta abajo, y lo hacemos bien rico Pero vamos hasta abajo, y lo hacemos bien rico Y lo hacemos bien rico Y lo hacemos bien rico Desde el cuarto Y lo hacemos bien rico Y lo hacemos bien rico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video